En sus inicios se le llamó la voz de la manzana, porque su alcance de transmisión era de pocas cuadras. Funcionaba con un transmisor muy viejo y en la frecuencia AM de onda corta. Radio Universidad de Costa Rica es la emisora más antigua de la UCR. Hoy, 65 años más tarde, continúa difundiendo programas artísticos, educativos, informativos y de análisis de la realidad universitaria. Radio Universidad 96.7 FM nace un 29 de noviembre de 1949, prácticamente 10 años después de creada la Universidad de Costa Rica. Quiere decir que somos el primer medio de esta universidad pública. Su programación se divide en tres franjas, la musical, los programas de opinión, los educativos y los culturales. Sus micrófonos han sido testigos de colaboradores que han hecho crecer esta radio cultural y académica. Ellos nos cuentan sus experiencias en este 65 aniversario. Yo trabajo en Radio Universidad de Costa Rica como locutor y productor de programas. Mi trabajo se extiende más o menos 37 años casi que voy a cumplir de elaborar para Radio Universidad de Costa Rica. Tengo 11 años de estar colaborando con las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Con Radio Universidad, por muchos años me desempeñé como la coordinadora general. Tengo 26 años de trabajar para Radio Universidad de Costa Rica. Mi puesto es técnico de grabación y sonido, pero uno se termina involucrando con todos los aspectos de la producción radiofónica. He visto el crecimiento tecnológico de Radio Universidad de Costa Rica muy vertiginosamente desde la época del disco LP y ahora el disco compacto y lo que nos espera, que es la radio digital. Tenía que ver todos los aspectos técnicos y sobre todo los programas de opinión. Esos programas, verdad, que tanto le llegan a los ciudadanos precisamente para darles un enfoque diferente. Siendo una emisora universitaria, aquí vienen muchos productores que si bien son especialistas en su rama no conocen mucho de radio. Y nuestro trabajo es tanto introducirlos como ayudarlos como coproducir los programas con ellos. Nació con la necesidad de brindar a la población un espacio cultural y de debate de temas políticos y sociales. En estos 65 años la radio crece y lo continúa haciendo con el aporte de colaboradores, funcionarios y estudiantes, cuyo compromiso es llevarle a usted un espacio alternativo en la radio costarricense.